Una vez más Lo que siento no es un sueño más Es realidad Y siento que estás aquí Tu espíritu en mí Como la luz del sol Refleja su calor Sí Cristo te siento hoy en mí La oscuridad Sé que pronto volverá Y la noche traerá temor Al corazón Pero voy a dejar Esa luz en mí brillar Para que otros puedan ver Tu amor Alrededor Y siento que estás aquí Tu espíritu en mí Como la luz del sol Refleja su calor Así Cristo te siento hoy en mí Cada día más Cada día más Siento tu amor Siento que estás aquí Tu espíritu en mí Como la luz del sol Como la luz del sol Es una realidad Es una realidad Siento que estás aquí Es una realidad Siento que estás aquí Es tu cara